¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Creo que con Isaac también, no me acuerdo. Y desbloqueamos un par de cositas, ¿vale? Entre ellas, pues el Golden God, desbloqueamos a Los Ángeles, a Mega Satan. En fin, que está muy bien, no os lo perdáis. Es un directo que está resubido aquí en YouTube, en el episodio anterior. Tres horas y media, o sea, una locura. Y nada, hoy me apetece hacer una Rue con Blue Baby, porque me gustaría matar a Isaac con Blue Baby. Quiero matar a Isaac con Blue Baby para desbloquear el D6, ¿vale? El dado D6 para el bueno de Isaac. Vamos a darle, que Blue Baby no es un personaje fácil. Pero estamos... ¡Uf, laberinto de primera opción! Estamos concentrados, estamos atentos, estamos frescos. Son la una de la mañana, pero no pasa nada. Estoy fresco como una lechuga. Me gustaría sacar esto para dormir tranquilo como un bebé, ¿vale? Así que dadme todo vuestro apoyo, vuestra energía, con un buen puto like, por favor. Un comentario. Hacemos miembros también, si podéis. Dadme dinero. Pero sobre todo, vuestro apoyo y vuestra energía, ¿vale? Porque eso, son la una de la mañana. Estoy reventado, gente, estoy reventado. Nada, es broma, estoy bastante bien. Lo que pasa es que me gustaría grabar esto antes de irme a la camita para irme satisfecho. Irme feliz. ¿Se ha matado el suelo? ¿Es retrasado? ¿Este señor es tonto? No me va a llevar el bobs ese. Voy a llevarme la caca. ¿Por qué te llevas la caca, Gerier? Bueno, porque si me sale la caca petrificada, triunfamos. Voy a ir tranquilito, ¿vale? Si me fedeo que flipas, pues a Celery voy a boss rush, a Hash y lo que haga falta. Aunque a Hash ya la matamos. Bien, uno de suerte, que rico. Pero si no, vamos a ir full tranquilos. Porque Blue Baby, repito, no es un personaje fácil. Y lo de no tener vida es un problema. Es un problema, ¿vale? Balls of Steel. Vamos, por Dios, que bien empieza esto, gente. Sí señor. Tenemos roca marcada que nos va a dar Small Rock, ¿a que sí? Bueno. Hemos perdido una bomba, pero hemos ganado monedas y llaves. Bueno, es un buen cambio, yo creo. Tenemos que buscar dos cuartos del tesoro, acordaos. Dos cuartitos del tesoro, porque es cuarto XXL. Y también tenemos dos combates con bosses. Por lo cual tenemos pacto en este piso. Podemos salir chetadetes, con un poquito de suerte. Podemos salir chetadetes, ¿vale? Así que cruzad los dedos, por fa. Nuestro objetivo, Isaac, ¿vale? Porque si podemos matar a Blue Baby en el cofre, mejor todavía. Y si podemos llegar a Satán, mejor todavía. A Mega Satán, perdón. Pues maravilloso. Hijo, te quiere morir. Vale. Ay, dame algo bueno. Por favor, te lo pido. Teleporta a Isaac dentro de un cuarto al azar, exceptuando I am Error Run. Bueno. Aquí tenemos Mimic Pill. Ah, no, placebo. Copia el efecto de la píldora que tengamos en ese momento. Igual me llevaré el... Voy a romper esto, ¿eh? Si nos sale aquí la caga petrificada, triunfamos. Tuve que haber roto la otra. Soy bastante imbécil. Mira. Dame mi caca. Dame mi caca. Por favor. Aquí no era. Dame esto, anda. Que esto al menos le puedo sacar cierta rentabilidad. Y sacar algo de las cacas. Quizá monedas, quizá corazones. Algo. Pero lo del teleport ese... Vaya castaña, ¿eh? Vaya mal inicio de ítem. Me acabo de deprimir, gente. Me he venido abajo. Por favor, dadle a like ahora mismo. Para darme vuestra energía. Me acabo de venir abajo, ¿eh? Bien, 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 bien. Gente, ese like... No sé quién ha sido, pero alguien le ha dado like ahora mismo. Y ese cofre ha sido gracias a ello, ¿eh? Lo he notado, ¿eh? Lo he notado, lo he notado. Esto es una mierda. Se mueve pegado a las paredes. La mosca esta es de onda. Qué mala es, coño. Vale, vamos a explorarlo todo. No tengo ninguna prisa. No voy a ir a Boss Rush, ¿vale? Nada, oye. No sale nada, coño. Me llevo... Me llevo... Mimic pill ese. Placebo, perdón. Con placebo Y una píldora de suerte Podemos hacer una locura Con placebo y una píldora de suerte Podemos hacer una locura Podemos escalar la suerte Bueno, la suerte, vida Cualquier cosa, ¿eh? Una buena píldora Venga, why not, gente Guay, no te hemos venido a jugar, ¿no? Pues ya está Eran 15 monedas que podíamos haber guardado para el siguiente piso Pero bueno Soy así Soy un valiente Soy un loco Doble monstruo, encima mejorado Ay, 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 que no me toquen, ¿eh? Si me tocan me quita un corazón entero porque es una versión campeona Uf, casi me da ahí, ¿eh? ¡Ah! Es que manda huevos, tío Que el primer boss sea esta mierda Asqueroso Vale, muerto Tenemos una vida Tears up Nos baja un poco la velocidad del proyectil Pero bueno, menos 13 tears up está bastante bien, ¿vale? Let's go Vale, tenemos pacto Y tenemos... Vale Más tears up Rango, tamaño de lágrima Y nos da 3 corazones Que son... Bien 2 corazones azules Sí, señor Dark boom Con 2 corazones negros Me lo tengo que llevar Me lo tengo que llevar Para transformar estos corazones rojos En corazones De alma O negros Bien, 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 bien Vámonos Dark boom es un buen objeto Oye, pues no ha estado nada mal este primer piso, ¿eh? Podemos aprovechar los corazones rojos que nos suelten Que ya sabéis que blue baby no los puede aprovechar Con dark boom si lo hacemos Creo que es un buen ítem No está mal Además tenemos ya 5 de tears up Tenemos ya el cap, ¿vale? Solo podemos rom... Solo se puede bajar de 5 de tears up Con... Soy milk Mira, corazoncito Con soy milk Y con... Cáncer Así que se va a poner una píldora chula Desafío... ¿Por 3 cofres rojos? Para adelante, hermano Voy a abrirlos cuando acabe 3 cofres rojos es worth ¿Por qué? Porque en los cofres rojos pueden salir objetos de guppy Puede llevarnos al pacto O puede darnos una troll bomb O pueda... Mira, píldoras Me hace pequeño Vale, ya veremos que hace esta A ver que hace esta Speed up, vale Podemos conseguir el cap de velocidad, ¿vale? Con el... Con la mímica de las... De las píldoras Nuestro objetivo ahora es conseguir un modificador de lágrimas, ¿vale? Un modificador o algo de daño Pues con el tier delay que tenemos No nos hace falta más Esto es bastante basura Dicariot Joder, tío Tres cuartos del tesoro Que han sido un poquito lamentables todos, ¿no? Estoy triste, tío Vale, cuida con esto Que ya me han dado y me han quitado un corazón entero Al ser campeones te quitan un corazón entero Destruyó todas las rocas Bueno Why not Vale, no ha habido suerte Un corazón por otro corazón No vale la pena, ¿no? Pero bueno, Dark Boom Haz tu trabajo Ahora sí vale la pena Ahora sí vale la pena Joder, genial Chico La batería negra La batería negra Hay que conseguir esto como sea, ¿eh? Coño Con Dark Battery activaríamos la píldora dos veces Ahí va, que aquí no es No veo, coño Joder Vale, me he encerrado Perfecto, Heria Dios Qué mala es esa mosca, tío De verdad, ¿eh? Qué mala es esa puñetera mosca Por Dios Va volando pegada a las paredes Y solo hace daño a lo que se encuentre pegada a una pared Qué mala es, tío Qué mala es Por Dios Dinero Uh, dinero Diez, además Nos faltan cinco Estamos cerca, mis panas Estamos cerca Esa moneda de diez Madre mía Tremenda paja Joder Tío No sé Qué me pasa en la mente Dinero Vale Esto sí Cuidado la pastilla ya, ¿eh? Ah, no hay más dinero No te creo ¿De dónde podemos sacar dinero, gente? Nos faltan cuatro monedas Habría que buscar la habitación secreta, ¿eh? Es que necesitamos esto Hay que buscar la habitación secreta ¿Dónde puede estar? Ahí no Aquí Puede estar aquí, ¿no? No Puede estar aquí Puede estar aquí abajo, ¿eh? Puede estar aquí ¿Dinero? Yes Llegaré a ser el mejor El mejor que habrá jamás Vale, pues me puedo llevar esto Batería negra Esto Y... Bolso of Steel Vale Perfecto Ya está Vida infinita Cada vez que utilicemos la... La Mimic Pill Esta Obtendremos cuatro corazones de alma Cuatro ¿Vale? Ah, odio este boss Ah, como odio este boss, tío Pégame lo que te salga de la pija Me da igual ¿Qué coño eso de vos, coño? Muy pesado este boss, tío ¿Te mueres ya? Por favor Gracias ¿Pacto? Bien Un corazón negro Un par de bombas A ver Volar y velocidad Vamos Que si me lo voy a llevar Señor del foso Vámonos Volar es Dios El señor El señor El mejor que habrá jamás Atentos al combo, ¿vale? Ya veréis Cuando cargue el Mimic Pill este Atentos al combo Nos hace falta daño O un O algo que nos mejore la Las lágrimas, gente Joder, macho Un Cuatro corazones Let's go Pues si conseguimos el hábito Ganamos la partida Porque el hábito lo que hace es Cargarnos uno De la carga del objeto Cada vez que recibamos daño Buen combo tenemos, ¿no? ¿Qué os parece? Está facherito el combo, ¿no, gente? Vale En cuanto consigamos una batería Nos ponemos a tope de vida Buenas aéreas Oye, 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 oye Ya basta, ¿no? Qué cantidad de enemigos, chaval Qué locura es esta No puedo esquivar todo No puedo, gente Lo siento Buena bomba Ay, Dios mío He ido yo a por la A por la lágrima, ¿sabes? Balls of steel Dame las rebajas de steam Dame las rebajas de steam No tienes huevos a darme las rebajas de steam Cabronazo No tienes huevos Qué hijo de la gana Bueno, tuvo huevos, ¿no? Qué cabrón Me llegué a dar las rebajas de steam A ver, tampoco íbamos a poder romper la run Ni nada, ¿no? Pero Pero están bonitas las rebajas de steam, coño Los objetos de la tienda Al 50% de descuento Es una maravilla Eh, dinerito Vale, perfecto Aquí puede estar la habitación secreta, ¿no? A ver Puede estar ahí Vale, sí Puede estar ahí Puede Puede estar ahí ¡Ay, Dios mío! Pesado A ver, ¿qué pillola es esta? X-lax Efectivamente Me he quedado sin bombas Vale, dinerito Maravilloso Me he quedado sin bombas Un momento, gente Que se me está acabando la batería de los cascos Tengo que enchufarlos Una de la mañana, ¿sabes? Llevan los cascos encendidos de las ocho de la mañana Son las una de la mañana Imagínate Lo que aguantan estos cascos Son las hostias Increíbles Obscures Eh, segunda Segundo objeto de Bob Segundo objeto de Bob Vale, lo que tengo que Tener cuidado Es de no tomarme la píldora, ¿vale? Sino seguir utilizando el objeto Porque si consumo la píldora F Bueno, chico Muérete ¿Sabes? A ver Bastante OP el combo, ¿eh? Bastante OP Estoy muy satisfecho Estoy muy contento Joder, qué mal recompensa Por Dios Buah, encima Un desafío de boss Qué asco Madre, cómo te pongo Hasta arriba, hermano Coge eso Darbo A ver, no tendré daño Pero ataco tan rápido O sea, tengo tan buena Velocidad de ataque y tal Que al menos lo compenso ¿Sabes? Au Vaya mierda Desafío Eh, voy a buscar el cuarto tesoro Por favor, dame algo, tío Dame un modificador Dame Cricket Head Cricket Body Algo, por favor Magic Mushroom Vamos a elegir dos Eh, el estilo análogo Oh, esto Un corazón de alma Eh, las balas de los enemigos Tienen un 25% de probabilidad De ser reflejadas Tears of Ya es que ya tengo Tears of Me permite disparar De forma En diagonal Me lo va a llevar Total Puedo disparar en diagonal No está mal No está mal del todo ¿Dónde puede estar la habitación secreta? Ya la encontramos, ¿no? Entonces, ¿cuál falta? Yo es que no me sé Cómo encontrar La habitación súper secreta ¿Cuál es? O sea Vale Ok Creo que es como Lo más cercano al boss Pero Tiene que tocar Con una sola habitación, ¿no? O algo así No, lo he roto sin querer Vale He roto todo Soy imbécil Vale ¿Me das algo bueno, por favor? Bueno Algo es algo, amigos Para mí, una araña El cabronazo Vale No voy a tienda Ah, era Era el El grid, ¿no? Es verdad Poma Eh, la bomba Cometela Pacto 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 Eh, daño Bien Daño rango Y vale Tamaño la lágrima, ¿no? Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien No hay pacto No está mal No está mal No está mal No está mal Necropolis Uno Tenemos dos pisos todavía Por delante Necropolis Uno Y necropolis Dos Para encontrar Tesoros O sea, habitaciones doradas Encontrar algo que nos valga Y tiendas también 4,65 de daño No está mal, tío Un puntito más de daño Con el Con el jugo este Algo es algo ¿Sabes? ¿Algo bueno? Bueno Dinerito no está mal En verdad Para, 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 para Hombre, que voy a entrar aquí Hombre, que voy a dar vida aquí Hombre, que voy a dar vida Lo sabes tú y lo sé yo, chaval Tears down Me da igual Otro tears down No consigo darle No consigo darle Que, que no se está quieto ¿Sabes? Ahora Los familiares se quedan cerca de ti Por favor ¿Me quieres dar lo que me tienes que dar? Madre mía, tío Que al final me he suicido aquí No puede ser Nunca tarda tanto en darte El objeto, eh La madre que lo parió La madre que lo parió Increíble Vaya absoluta Putísima De vegar, tío Impresionante Creo que nunca había tenido un vegar Tan malo como ese He perdido como 20 corazones No, 20 no Pero unos cuantos A cambio de nada Impresionante Buah Va de cagada Acabo de ser ahí Toca recuperar Toda la vida perdida Ay, por Dios Gente Cuando empiezo a recibir daño de gratis ¿Me pongo tan nervioso? Vale Y aerofant No es malo Lo bueno es que toda esta vida La voy a recuperar Y eso me hace feliz Oh, que bien Que rabia He recuperado toda la vida, ¿no? Que pasada Que buen combo, tío Joder, lo que aguantan, chaval Bueno, sabéis lo que pasa, ¿no? Falta daño Estáis de acuerdo, ¿verdad? Estáis de acuerdo conmigo Lo sabéis vosotros Lo sé yo Speed up Vale, dos de velocidad Lo sabéis vosotros Lo sé yo Falta mucho daño Como se curvan las lágrimas La buena física Impresionante la física De este juego Vale ¿Dónde puede estar la habitación secreta? Puede estar aquí Dame Eh, efectos random en las lágrimas Eso me gusta El perfume de mamá Bueno Menos uno de tier delay ¿Cómo? Tengo cuatro de tier delay ¿El perfume de mamá Puede bajar el tier delay? ¿El perfume de mamá Puede bajar Por debajo de cinco? ¿Qué ha pasado? Gente, ¿qué ha pasado? ¿Alguien lo sabe? ¿Por qué ha bajado Por debajo de cinco? Ah, el wooden nickel Qué mierda Para, para ¿Esta es la última tienda? No Necropolis y dos Pero vamos a romper Este pelotudo Vale Cinco más de pacto Y cuidado De ganar dinero Para aumentar el pacto Bueno, no mentiras Aumenta el pacto de los ángeles Cuando donas, creo Vale, se ha roto Cuando donas Creo que aumentas El pacto de los ángeles Puede estar aquí No También puede estar Aquí Sí Uh, caquita dorada Pero me quedo sin bomba, gente En serio, ¿no le da a todos ahí? Qué falsísimo Ah, mierda Realmente creo que hay que hacerlo muy mal ¿Había bombas en la tienda? No, no había bombas en la tienda, ¿verdad, gente? Bueno, no me acuerdo Habría que hacerlo muy mal Para perder esta run, yo creo No hay bombas en la tienda, gente Para, 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 para Por aquí no, eh, Javier Eres tontísimo Crack Tengo la duda De por qué ha bajado el tier delay Por debajo de 5 O lo digo de corazón, eh Debe ser por el rainbow Por el trinquet No, pero el trinquet no sé eso El trinquet no, no debería influir en nada Buah, este me va a dar una bola de vendas, ¿no? Chico Me da igual que me dé Es que no estoy haciendo ni el esfuerzo por esquivar nada La verdad Bola de vendas Y aquí tenemos el collar de Guppy Que por supuesto me lo voy a llevar Porque en total es gratis Porque hago así Un poco a tope Y... ¿Es el segundo objeto de Guppy? No, no Es el primero, creo Creo que es el primero A ver Sí, es el primero Aquí nos podía haber salido algo chulo No ha sido así Quiero llorar Pa, 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 pa En verdad creo que la run va a costar por la falta de daño Si no conseguimos un buen grade Pero con la inmortalidad que tenemos, tío Bueno, tampoco hay que cantar victoria Son ocho curaciones realmente Porque son el placebo y luego la propia píldora Ah no, la propia píldora no cuenta Son dos nada más de la píldora Vale Velocidad Más de tiro con diez Joder Serían seis corazones Afecta tier hitbox A ver Está bonita Pero... Me gusta más que tenga efectos Acá bueno Efectos Es poco irrelevante, ¿no? Buah Nah Voy a llevarme las... Las pulsing Cricket head Temperance Joker Vale Joker es muy guay Y Joker lo voy a usar ahora mismo Porque no puedo llevármelo Tengo que gastarlo Voy a darme las pulsantes O... ¿Cómo se llaman? Joker Joder Joder Qué mala suerte, tío Dame algo más que sea, ¿sabes? ¿Qué es esto? Dame esto, anda Dios, qué grande Esta run yo creo que va a ser lenta Esta run va a ser lenta, mis panas Esta run va a ser lenta Me gusta el efecto este De ese efecto de pulso En la lágrima Me gusta bastante Las hace un poco más grandes Dios, cómo nos falta daño, hermano Cómo nos falta daño, gente Muchísimo Y eso que tenemos cuatro de velocidad Ataque Mira, Hierophant Es que cantidad de vida Tan exagerada Estos dos llevos al límite Ahí van Por hablar Vale Anemia Bueno Me puedo llevar el halo Sí, me voy a llevar el halo El daño no es muy relevante Pero seguramente me pongo ahí a rolear Y no me sale nada mejor, ¿sabes? Y me arrepiento Tío, no me ha salido nunca Small Rock Y Small Rock es un buen buffo de daño, ¿eh? Bastante bueno Hay que buscar la tienda, ¿eh? Antes de nada Para, 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 para No es malo el halo Porque nos da un poquito de todo Pero Igual tuve que haber seguido reloleando Igual tuve que haber seguido reloleando Me dio por ciento de respawner como Blue Baby Me lo va a llevar Bueno, no Es que ya soy Blue Baby Es un Resurrect Si te matan Pero es que no me van a matar Tengo el collar de Guppy, ¿sabes? No pueden matar, loco No pueden matarme Eh... Las arañas y las moscas Hacen el doble de daño O sea, la mosca que tenemos pegada a la pared esa Haría bastante daño Pero creo que es bastante irrelevante, ¿eh? Blancard Bueno Es un poco broma, ¿no? Joder Joder Qué malo todo, tío Voy a darme el mapa este Look up Debería limpiar lo que queda Pasando, ¿no? Para, 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 para Quieto Vale Pues nada Tendría que matar con la bola de vendas, tío Estoy comiendo daño de gratis, prácticamente Como que me da igual, ¿sabes? También me estoy sobrando un poquito Y me lo pueden explicar todavía Vale, queríamos matar Vale, para arriba Hacia arriba, hacia arriba Hacia arriba, hacia arriba Tenemos polaroid y tenemos negativo, por cierto Ya podemos ir a dark rune y a chest Para, 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 pam Es que, tío, sería incluso interesante Nada, tío Todo malo, ¿eh? Qué pasada Todo malo Qué vergüenza Sería interesante un cofre incluso Que nos lleve al pacto Un cofre joker, ¿sabes? Pero nada 5-14 de daño Con 5-14 me voy a pasar el juego Pero vamos a sufrir Y va a tardar 20 años Si no tenéis prisa, por favor Id a por una pizza Un refresquito Poneos cómodos Y dadle a like, ¿vale? Al vídeo Tengo que tener cuidado ya en este piso Porque aquí ya empiezan a darnos Hostias de corazón entero, ¿eh? No es broma Chicos, deja de cagar Gusanos Vale Buena gente Coge esto, anda ¿Me das algo? Nah Pacaño Asqueroso ¿Cuál es el lugar más lógico en el que puede estar mamá? O abajo a la izquierda O aquí abajo a la derecha, ¿no? Va a estar abajo a la izquierda Ya verás Va a estar donde más rabia te da Toma Jeje, espabilado ¿La quieres jugar to a mí? ¿Qué pasa de combo, la verdad? Creo que nunca había sacado placebo con Balls of Steel, ¿eh? Es un combo complicado de encontrar Pero bastante satisfactorio Mira, pues estaba ahí Ah, lo hemos encontrado La primera Let's go A la primera Me acabo de enfrentar a dos de estos Y ahora me ponen a uno como vos Ah, vale Porque era más pequeño, ¿no? Era esta versión, creo Sí, era esta versión Vale Ya sé lo que vais a decir Utilizo muy poquito la bola de vendas, ¿vale? Pero la verdad que tengo cero confianza Nada, tío No había pacto ¿Tengo cero confianza con mis habilidades? Amele Soy ADC, gente Tengo que quitar Dios ¿Qué es esta aberración de cuarto, tío? ¿Puedo salir? No puedo salir Puñeteros botones, tío Estos botones de verdad Siempre son lo peor Y pulso el otro Sin darme cuenta La verdad Qué aberración de cuarto Socorro Tío, las lágrimas parecen más grandes de lo normal Como si tuviera muchísimo daño Y es por el efecto Qué aberración Te voy a reventar, anda Asqueroso Qué aberración de cuarto Vale, pues aquí posiblemente esté por aquí Seguro que está por aquí Va a estar por este lado seguro Roquita marcada Small rock Small rock Ah, vale Que no había desbloqueado Small rock No había desbloqueado nunca Small rock No te puedo creer Ya decía ¿Es posible, tío? Claro Había runes que yo decía No es posible, tío Que no me salga nunca Small rock No estaba desbloqueado Absurdo Ay, por aquí no es Qué pereza Vámonos Vale, pues nos hemos equivocado De sitio Aquí tenemos 100% De pacto ¿Verdad? Roquita marcada Ahí va a salir Small rock ¿Vale? ¿Preparados? 3, 2, 1 Small rock Quería, eres un pesaco Small rock Ya, tío Porque son Dos y pico de daño ¿Sabes? Me hace falta Me hace falta más que nada Para acelerar un poquito La run Llevamos 40 minutos Y estamos todavía En útero 2, tío A ver, sésamo Vale, por aquí Vale, aquí está el boss Doble pin Me gusta la polaroid, tío Salta un montón de veces Salta muchísimo La polaroid La buena bola de vendas Como me acabo de carrelear Vaya reventada Hemos pegado Con la bola de vendas Deboid Ni de coña Vamos Sucubos Sí, gracias Sucubos es maravilloso Deboid O sea, estamos borrachos Ya iremos, gente Ya iremos a Deboid Alguna vez Ya lo veréis Y veréis al último boss Del juego Que es Delirium El boss real final Pero ni de coña va a ser hoy Ni de coña Vamos Lo siento mucho Me gusta Sucubo Sucubo es un buffo de daño Gratis Cuando está dentro de su área ¿Veis que va volando por ahí Con un aura negra? Vale El aura negra Hace daño a los enemigos ¿Vale? Pero si estamos nosotros dentro Nos aumenta 2,57 de daño Está muy bien Es un buen bicho No es lo mejor del mundo Pero Te quieres morir ¿Qué es esto? Teleport 2.0 Vaya basura Bueno, no es tan basura No es de los peores teleports De hecho, teleport 2.0 Puede llevarte a todas Las habitaciones secretas del juego Incluido I'm Error Creo Si no me equivoco Pulse of Steel Creo que si no hubiésemos sacado este combo Estaríamos muertos hace rato Vale Habríamos muerto ese rato ya De hecho, podríamos activar el teleport Pero te juro que no me fío nada De perder mi placebo No me fío, macho Pase algo Y pierda el placebo Mira, Spawn a pegar Activa tu tal For free Bumbo O sea, ¿puedo hacer así? Claro, pero como no tiene nada No tengo monedas Vale, puedo volver aquí Si consigo algunas monedas extras Aunque los vegarros suelen darte cosas muy interesantes Te dan vida y poco más Expectar Vale Si vuelo puedo caerme en uno de estos No sé Ay, puede haberse lo dejado Bumbos Gilipollas Ni me acordé que tenía Bumbo, tío Coge, anda Bumbo Ah, por cierto Que no lo he explicado Bumbo es un familiar Que lo que hace es recoger las monedas ¿Vale? Él va recogiendo Las monedas que va encontrando Y va aumentando de nivel Se va como Va como evolucionando Hasta que se convierte en un Un bicho gigante Asqueroso Que hace daño por contacto Pero tiene que recoger Como No sé si son 30 monedas O algo así O sea, bastante Coge bonito, coge Va, todavía nada Le falta todavía Bumbo, eh Coge crack A ver si evoluciona Mira, evolucionó ya El primero El primer nivel Uh, podríamos ir a Dark Run Pero nada Bueno, podríamos sacar ahí Uh, espérate Que ahí podemos sacar Podemos sacar las llaves de mamá Las llaves de Megasatán Perdón Las llaves de mamá Las llaves de Megasatán ¿Alguna, alguna batería? No Creo que lo voy a hacer, eh Uno Para que no puedo pincharme Dos 67% incrementado Vale Tres 50% de probabilidad De un cofre al azar Vale 33% de tres monedas O incrementar Vale, monedas Para Bumbo ¿Cuántos llevamos ya? Seis, creo Más monedas para Bumbo Coge, tonto 100% de probabilidades De siete troll bombs Mira Se ha convertido en el bumbo ese Falta Falta una forma más Vale, ahora viene Uriel Primer ángel Hostia, gente Podemos llegar a Megasatán, eh Si consigo sobrevivir E invocar al siguiente ángel Sacamos las dos llaves Mira, ahora Pase lo que pase Es muy bueno para todos Porque si me spawnea Spawnea los corazones Me curo Y si me dan las monedas Se transforma a Bumbo Vale Perfecto Vale, ahora viene Gabriel El otro ángel El rojo Que me da la otra mitad de la llave ¿Vale? Y si me pincho de nuevo Voy a dar runga Es que tengo que tener cuidado No quiero pincharme Au Chico, muérete Vale Listo Ahora, si me vuelvo a pinchar Tendríamos el 50% de probabilidades De ir a Dark Run Pero no quiero Tenemos la llave, gente Podemos ir a Megasatán Ya está Vaya capitulazo Tenemos hoy, eh Vaya capitulazo, señores O sea, estaréis contentos, ¿no? Isaac Bueno, voy a tardar la vida En matarlo, ¿no? Por lo que veo Mira a Bumbo disparando La mejor forma de Bumbo Es la última Ay, es verdad Que puedo disparar en diagonal No me acordaba No me acordaba No me acordaba Que podía disparar en diagonal Qué asco me da Isaac, tío De verdad, eh Odio este combate No me gusta nada Tiene demasiada vida Es muy pesado Es ataque El de las luces Los que veis en las esquinas Aunque hay veces Que ataca a la esquina No sé por qué Cae un rayo de luz En la esquina A ver si que cae El rayo de luz aquí Y es bastante X, eh Vale Vámonos al cofre, gente Y abrimos la puerta De Mega Satan Isaac Vale, perfecto Ahora Isaac tiene el de 6 Uff Mega Satan, gente Qué mierda Qué mierda Qué mierda Qué mierda Vale, Holy Light Coge esto Uah, Holy Light Con 4 Qué suerte, tío Con 4 de Tier Delay Y 4 de suerte Holy Light Pues ya está Y nos lo dan ahora Bueno, nos lo dan ahora Cuando más lo necesitamos Porque tenemos que ir A Mega Satan Vamos a limpiar Todas las habitaciones ¿Vale? Todas Estamos bastante fuertes Con Holy Light Ahora Súper fuertes Coño Tengo que dejar Las monedas a Bumbo Soy bastante tonto Uy Que me ha pegado Balls of Steel Está muy alta la música Sí, ¿no? Me pongo alta la música Gente Qué buena la Polaroid El escudo este Es buenísimo, tío Vale Pues si me lo como De esa forma Gerier Deja de comer hostias Uy Casi la cojo Le falta muy poquito Bumbo, ¿no? Un poco injusto eso Joder Es que no paran de tirar Las troll bombs Vale El combate Contra Mega Satan No os lo puedo garantizar Es muy complicado A ver qué alto está, tío Y aunque así Me falta daño, tío Qué cabrón Qué combate tan horrible, ¿no? O sea El no tener daño Qué frustrante ¿Dinero? Cuando recibas daño Disparas 10 lágrimas En un círculo A tu alrededor Las lágrimas Hacen 125 de daño Me lo va a llevar No está mal Si recibimos tanto daño Podemos devolverlo Es como un contraataque Las venas varicosas Esas Bien, dinerito Para Bumbo A ver si el Bumbo Se transforma Si el Bumbo Se transforma En la última fase Entonces el tío Empieza a perseguir A los enemigos Y les ataca Está súper guay Hace bastante daño Hostias No me di cuenta, ¿eh? ¿Dinero? Uf Aún le queda Le debe quedar poco A Bumbo, ¿eh? Vale Y tiene un montón De dinero Bumbo Se transformó Perfecto Última fase Es una bestia ahora, ¿eh? Ya veréis Es como la última transformación De la bola de vendas O la bola de carne ¿Sabes? El Super Meat Boy O el otro Les persigue Y les pega por contacto Lo que no sé cuánto Quita Creo que quita bastante Que lo coja él todo Uy, no hay nada ahí No Uf Nos queda todavía Blue Baby Nos queda Mega Satan Nos queda todavía, ¿eh, gente? Shoot the whoop No está mal Pero me sigo llevando mi placebo Soy muy feliz con mi placebo Soy muy feliz con mi placebo Gracias Eh, vale Isaac va a estar por la derecha Así que Bueno, Blue Baby Joder Comienzo sin querer Que van a hacer romper alguna run, chavales No lo he hecho todavía en este archivo Parece que no es fácil Tienen que darse situaciones muy favorables Blancar El de 20 Bueno, esta run Bueno, no, esta run No la hemos roto Hemos sacado un buen combo Sin más Esta run no está rota Hoymente hemos sacado un combo Bastante guapo De vida infinita prácticamente Au Tira bombas el bumbo, ¿eh? Market Market no me gusta nada No me gusta nada Eso Ese ítem lo que hace es Que en lugar de disparar Donde tú quieras ¿Vale? Hay una marca en el suelo Como si fuese una diana Y las lágrimas van directamente ahí Tienes que controlar tú la diana Y Isaac dispara automáticamente A mí no me gusta No me gusta nada ese ítem Disparas más rápido, no sé qué Pero no me gusta nada Vale, uno menos Otro Y otro Bien Gente, creo que está un poco alta la música Pero de verdad que no la puedo bajar Mirad Está a uno Creo que está un poco alta Cofre Nice Ah, los rojos siguen siendo mierda El lich no está mal Otro 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 daño por contacto Está bien Uf A estos los odio, eh A estos los odio muchísimo A estos tíos Me parecen súper injustos El patrón de ataque Pero bueno, te reviento Joder Hablando de cosas injustas, ¿no? Buen ataque Ojo Ojo Sad onion Creo que no va a reducir nada el tiers up No En cuatro Se ha quedado en cuatro Vale, blue baby, chavales Igual podemos dejar que Bumbo se encargue, ¿no? Y la sanguijuela ¿Va a atacar la sanguijuela? Ahí está la sanguijuela Au Uf ¿Hay alguna batería en el mapa? Porque no voy con esto cargado para Megasatán No hay batería en el mapa, tíos Mierda Buah No tengo batería para esto Aunque no sé si las fases de Megasatán carguen esto Que yo creo que no No estoy yendo, loco Bueno, vamos, gente Epa Gracias, loco Se viene Megasatán, tíos Let's go Megasatán El que era antes el último voz del juego Antes de que llegara Delirium Es un voz de fases, ¿vale? Va invocando oleadas de bichos O sea, le ganas a él Luego tienes que matar mucho un montón de bichos Es muy guapa esta batalla, ¿eh? Bumbo la mano No, pendejo Pegar a la cara Hay que pegarle a la cara, ¿vale? Puedes romper las manos Vale, oleadas de bichos Bueno, de bichos Boses Pero bueno, mientras están los bosses Al menos Megasatán no ataca Lo cual es un detalle El problema es que son muchísimos bosses Primero son, creo que, cuatro jinetes del apocalipsis Lo cual es un coñazo Es horrible Pero bueno Cuidado, ¿eh? Ay, Dios mío Vale, perfecto Ahora y luego vienen los ángeles negros Que son versiones de los ángeles Pero más tochas Vale Ah, no, es verdad Venían las versiones de los pecados Coño Focus, gente Focus Vale Vale, uno menos Ahora venían los ángeles No Joder Qué injusto eso Voy a tomarme el bolso de steel La pastilla, ¿vale? Tengo que tomarla ¿Qué ha pasado? ¿Qué me ha dado? Vale Hay que romperle la cara ahora Dios Ese ataque que acaba de ser mega satán Es un ítem ¿Vale? Que puedes conseguir Los putos ángeles ahora, tío Puede que muramos, ¿eh? Viene un ángel Luego viene otro Podemos morir perfectamente Podemos morir perfectamente Ya os lo digo Eh, Bumbo está bugueado Porque se me buguea Porque se me buguea Porque se me buguea Bumbo, tío Injusto Muere por Dios Joder Diagonal Vale Está bugueadísimo Está bugueadísimo el puto Bumbo Cuidado Es que estoy matando a mega satán Con 5 de daño, tío Vale Vale Por Dios Mega satán con 5 de daño, tío Segunda fase Segunda fase, ¿eh? No creáis vosotros Que esto es el final Vale Por Dios Y Bumbo bugueado La madre Que lo parió Las lágrimas erráticas estas Las odio bastante ¿Me van a dar? No Venga, gente Se puede, ¿eh? Se puede, se puede, se puede Se puede Confiamos Se está muriendo, ¿eh? Le cae súper poco ya Está muerto Yes Ya está Ay, Dios Vaya run, ¿eh? Vaya run, gente Vaya run Bueno, ya basta, ¿no? Fate Something wicked No sé qué es eso Blue baby Hemos desbloqueado El destructor Apolion, ¿vale? Hemos desbloqueado Apolion Ey, mira Tengo ya el destructor También Blue baby Tenemos hecho a Pues eso Blue baby Mega satán Y hemos desbloqueado Un personaje nuevo Apolion Que este me imagino Que lo jugaremos ya Para el siguiente episodio Que tiene un ítem Bastante interesante Que creo que es el vacío Me parece El objeto que tiene Está muy bien Lo explicaremos cuando lo juguemos ¿Vale? Buena mucho Así que nada Joder, vaya run Epiquísima Epiquísima Mi objetivo era Isaac Y mira Mega satán, ¿sabes? Nada, chicos Espero que os haya gustado el episodio Bueno, y un combo increíble El de placebo con Balls of Steel Pff, que locura Ay, con car battery Cuidado Cuidado Si es así, chicos Ya sabéis Apoyad con un buen like Un comentario Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta otra Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!